¡Hola! ¡Muy buenas noches! ¡Buen comienzo de semana! ¡Qué puntuales que estamos! Esto es Noticiero Regional Cooperativo. ¿Cómo estás, Belén? ¿Cómo estás, Joaquín? Buenas noches a todos. Así es, comenzamos una nueva semana. Último día del mes de octubre, así que ya estamos entrando al final del año, si se quiere. Ya al final del año, bien. Y sí, noviembre y ya diciembre. O sea, ya está perdido. Ya está perdido el año. Yo pensaba empezar el gimnasio antes del fin de año, voy a decir que no lo empieces hasta ahora. Sí, no, no, ya está. Si no lo empezaste hasta ahora, ya está. Ya está, se terminó el año, señores. Lo que no hicimos hasta ahora, en estos dos meses, ¿eh? Dos meses y un día, o dos meses y un par de horas. Y un par de horas, es cierto. Ya estamos pensando en fin de año. Bueno, qué barro, ya se nos está yendo 2016. Aquí estamos, lunes 31 de octubre, día del cumpleaños de mi compañera. Feliz cumpleaños. Gracias. ¿Cuántos? ¿No se dice? Sí, ¿por qué no? ¿Cuártel? No. Todos me cargan, todos me cargan con 40. Y, no, che. Bueno. Me falta mucho, me falta mucho para llegar a los meses. 26 no se cumplen todos los años. No, no. 15 primaveras no se cumplen siempre, así que... No, claro que no. Bien, tenemos mucho para contarles, obviamente, todo lo que nos ha quedado del fin de semana. Cosas que han ocurrido hoy, porque estuvo aquí en la ciudad de Morteros el vicegobernador de la provincia de Córdoba, Martín Yarllora. Estuvo acompañado por el legislador del departamento San Justo, el contador Germán Prato. Estuvieron aquí, obviamente, eso y mucho más tendremos esta noche aquí en Noticiero Regional Cooperativa. Sí, tenemos muchísimo deporte también, todo lo que dejó el TNA. Así que, bueno, antes de empezar, como todos los días, te informamos que la temperatura actual es de 27 grados. La mínima de hoy ha sido de 15, la máxima de 31 grados y la humedad del 52%. Bien, tenemos una temperatura bastante alta y aquí debajo de las luces también se siente. Así que vamos a ver si prendemos un ratito el aire, porque cuando empieza a reflejar esta frente, agárrense, ¿no? Bueno, como decíamos, tenemos mucha información para compartir. Estos son los títulos de hoy. Y no dudo que esta pieza o este baño los va a hacer vivir mejor, los va a hacer vivir más felices. Luego de su recuperación estamos trabajando para afianzarlo cada día, ¿no? Siempre trayendo números artísticos de excelente nivel. En un ratito tenemos, como decíamos recién, quizás el hecho periodístico más importante del día y tiene que ver con la visita del vicegobernador. Eso lo vamos a tener en un ratito más. Pero vamos a comenzar a desandar lo que han sido las últimas jornadas. Y esto ya ocurría el viernes por la noche, viernes a la tardecita. La cooperativa de viviendas Horizonte inauguraba un nuevo salón comercial y también allí presentaban nuevos planes. Estuvimos allí, se hizo una suerte de conferencia de prensa donde, bueno, contaron la nueva metodología que tienen para las viviendas aquí en la ciudad de Morteros a través de cooperativa Horizonte. Esto es lo que ocurría. Allí estuvimos, por supuesto. Hemos enfocado el tema de la vivienda más lote. Porque consideramos una necesidad incorporar a la vivienda el lote. Porque al asociado se le hacía muy difícil comprar un lote y pagar la cuota de la vivienda. Por lo tanto, en un solo paquete tienen vivienda y lote con una financiación que incluye todo hasta el final de la vivienda, hasta la cancelación de la vivienda. Por lo tanto, la cooperativa adquirió en la ciudad de Morteros tres manzanas. Dos en el acceso norte, que ayer se comenzaron la ejecución de cordón cuneta y ripio. Y en la zona oeste, otra manzana, que cuando se concluyan en esta etapa se empezarán aquellas. Por lo tanto, acá en Morteros disponemos de 100 lotes para aplicarlos a viviendas de la cooperativa. La cooperativa es una institución que emplea o da trabajo a más de 100 personas. Utiliza mano de obra local en cada localidad que construimos. Lo mismo con la provisión de materiales. La cooperativa Horizonte es un sistema de ahorro en el cual solamente se piden datos personales. No se pide otro requisito. Ni garantías ni tampoco recibo de sueldo. Van haciendo aportes libres con el mínimo que ustedes puedan aportar. Lógicamente, cuanto más dinero aporten, más porcentaje van a ir cancelando. Cuando llevan aproximadamente cancelado el 5,4% del valor de la vivienda y más de nueve meses de antigüedad del sistema, están en condiciones de poder presentarse en el acto de adjudicación. Una vez que resultan adjudicatarios del plan de la vivienda que hayan elegido, a partir de ese momento comienzan a devolver a la cooperativa el 0,84% del valor de la vivienda elegida. Lo cual hoy en día representa lo que es el valor de un alquiler de una vivienda. Es un sistema muy simple de entender. Es un sistema fácil de acceder, ya que solamente pedimos las fotocopias del DNI, nada más que eso, y ser mayores de 18 años. Y es a corto plazo, ya que una vez que están adjudicados, a partir de ese momento, son 5 años de financiación. Pero nosotros, los que habíamos proyectado el año pasado, pasamos a entregar 50 viviendas y ya estamos, las alcanzamos, están las 50 viviendas entregadas, y es posible que antes del final se obtengan en ese marco. Esto lo hacemos con el esfuerzo de todos los asociados. Y también con la previsibilidad de la cooperativa, el año anterior cuando veíamos que el cambio de gobierno, la actuación de la evaluación, inclusive se dispara la inflación, que adquirimos las tierras, que hablaba recién el arquitecto. Y también tenemos en nuestros depósitos, materia prima, si hay insumos, para la construcción, el equivalente a 20 a 25 casas. O sea que estamos bien sólidos. Y también tenemos disponibilidad, en cuanto a dinero, el equivalente más o menos también a 20 casas. Por lo tanto, es muy sólido la cooperativa. En este momento, el sistema que tiene la cooperativa es el único, como decía recién, es el único que le brinda la posibilidad de tener acceso a la vivienda, sin requisitos, sin garantías, sin cuotas extras, y paga realmente el precio de su vivienda. Esto es realmente el fruto del trabajo de todos los profesionales que estamos haciendo la cooperativa, obviamente de seguir el espíritu dentro de la cooperativa, que nos lleva a poder probar todo esto. Bien, felicitaciones para allí, para la gente de Cooperativa Horizonte, que aquí en la ciudad de Morteros también están creciendo y mucho. Una cooperativa que, fundamentalmente, uno que la conoce por allí, de la ciudad de Córdoba, es muy fuerte, es muy seria, y muchísima gente. O sea, termina siendo, para mucha gente que no puede acceder a las distintas líneas de crédito, créditos hipotecarios, la cooperativa Horizonte termina siendo o tapando por allí un agujero en el que el Estado durante mucho tiempo no estuvo viendo, no estuvo observando. La verdad que felicitaciones, y seguramente va a tener el éxito que realmente se merece esta cooperativa. Ahora nos vamos a la información regional, específicamente a la ciudad de Brickman, ya que en noviembre organizan uno de los festivales más importantes de la zona, como es el Festival del Humor y la Canción. Realizaron una conferencia de prensa, el viernes pasado, y esto es lo que ocurría. Luego de su recuperación, estamos trabajando para afianzarlo cada día, siempre trayendo números artísticos de excelente nivel, para Brickman y para la zona, dándole la participación a nuestros artistas locales, para que sea una vidriera y un trampolín, para ser conocidos en distintos lugares de la provincia y del país. Y desde allá, bueno, siempre la idea principal es que sea el festival de la familia, de que puedan participar las familias que vienen con sus reposeras a pasar una linda tarde del domingo, feriado, y entrar a la madrugada del lunes, llenos de música, de canto, de bailes y de comidas típicas también. Estamos, una vez más, dándole la posibilidad a grupos artistas locales y a elencos municipales también, que van a hacer una apertura, luego de las 19 horas, aproximadamente 20 horas, ya van a estar cantando distintos grupos musicales, acá tenemos la presencia de Javier Lenzina, de Gustavo Martínez, y también, bueno, por cuestiones personales, Franco Té, que va a estar también en el festival, va a estar participando en esta apertura. Y los elencos, Alba del Pueblo y el taller municipal de tango, Arrabal Tango. Para luego, ya desde las 21 horas, con la presentación del locutor Miguel Borsato, vamos a estar haciendo la apertura, como todos los años, con la interpretación del himno del festival, aquel viejo himno creado en el año 84 por el crío San Javier, va a estar una vez más sonando desde las 21 horas, para que el ballet Sumasta Causay de Morteros, un poco también con la idea de abrir a distintos lugares de nuestra región, distintas participaciones de otros ballets, va a estar interpretando este himno. Luego, para dar la continuidad al festival, estaremos presentando a los cuatro de Salta, uno de los grupos folclóricos que fue el boom de aquel gran folclore que surgió en la década del 90. Tenemos la participación en humor, un humorista que va a venir de la ciudad de Tucumán, consagrado en el noreste, como lo es Capuchón González, una novedad para nosotros. Y, bueno, también uno a la hora de armar la grilla, piensa en ir tocando distintos sectores de nuestro país con sus distintas costumbres, y sus distintos dichos en cuanto al humor, ¿no es cierto? Vamos a tener la continuidad del festival, luego con la presentación, una vez más, de Miguel Figueroz Conjunto, uno de los grupos tradicionales más reconocidos en el interior, muy seguidos, con muchos seguidores en nuestra región. Tendremos también la llegada de un gran humorista ganador del premio Carlos de Oro en este último 2016, en Carlos Paz, como lo es Mario Fassi, con todo el humor, en este caso, de un humorista de la región santafecina. Luego tendremos ya alrededor de las doce y media, una de la mañana, en el horario central, la llegada del Rally Barrio Nuevo, un artista santiagueño que ya con muchísimo camino ha andado en la música y muy consagrado, muy consagrado a nivel nacional, tenemos el gusto de tenerlo por primera vez en nuestra ciudad, al Rally Barrio Nuevo, como les decía, en un horario central, para que toda la gente lo pueda aprovechar bien temprano. Y luego los ensambles seguramente van a estar volviendo los humoristas con alguna otra participación y cerraremos el espectáculo con Fabricio Rodríguez, un joven de Villa María, de nuestra provincia de Córdoba, que también ha hecho un trabajo artístico muy importante en estos últimos años, que lo ha llevado a compartir escenarios con los más grandes de nuestra música. El costo de las entradas, en general, un costo de 150 pesos, se pueden adquirir de forma telefónica al Centro Cultural Punifrola, al 401-129, todos los días, en la Secretaría se pueden adquirir las entradas, y también tenemos en esta oportunidad una grilla de plateas, que hemos hecho el esfuerzo de bajar el costo, tanto accesible, de 100 pesos, 80 pesos y 60 pesos. Este año tardamos un poquito más en hacer la presentación y en la contratación de los artistas, debido, bueno, un poco al ambiente económico que estamos viviendo y al precio de los artistas, ¿no? Y siempre es la idea tratar de reforzar esta puesta en marcha nuevamente del festival, sin traer por ahí artistas de primer nivel que impliquen un costo excesivo y que deje a la organización en un estado incómodo al momento de cerrar números, pero sí traer siempre artistas de la talla de Jairo, como estuvo el año pasado, bueno, este año Herrari y Barrio Nuevo, o Fabricio Rodríguez, que también son muy buenos números, han sido revelación tanto en Coquín como en Jesús María, como en el Festival de Peñas de Villa María y en distintos festivales del país, ¿no? Otra de las reformas también que se hace a lo que es el funcionamiento del festival en sí, uno va recolectando las sugerencias, las críticas, las críticas positivas y negativas de la organización. Es lo extenso por ahí de la cartelera, en donde terminamos a lo mejor a las 5 o 6 de la mañana con un grupito de 200 o 300 personas, y por ahí son números que son buenos, pero la gente está cansada, el que vino a las 7 de la tarde al predio, ya a las 1 y media, 2, ya quiere irse a descansar, ¿no? Por eso es que el número central va a estar alrededor de las 2 y media y el último de los números que Fabricio Rodríguez va a comenzar a la UNITREITA, de tal forma que dos 33 horas ya estemos finalizando y todos podamos disfrutar de los números del festival. Muy bien, ya vamos finalizando el primer bloque, es de Noticiero Regional Cooperativo, y como solemos hacerlo, presentamos la información necrológica correspondiente al servicio de Cepelio de la Cooperativa de Servicios Públicos de Morteros Limitada. Falleció la edad de 65 años, ayer a las 22 horas, en Morteros, Luis Alberto Poi. El oficio religioso se realizó hoy a las 12.30 horas, los restos fueron cremados en Tacural, Casa de Duelo, Mi 371. Falleció la edad de 88 años, hoy a las 16.45 en Morteros, el lindo Lear Zaninetti. El Cepelio será mañana martes a las 16.30 horas, en el cementerio San Salvador del Este, Casa de Duelo, Zona Rural, Colonia Esleta. Nos vamos a la primera pausa, y quédese con nosotros, porque en el próximo bloque tenemos toda la información acerca de la visita del vicegobernador de la provincia de Córdoba, el día de hoy, en la ciudad de Morteros. Y también vamos a tener un contacto telefónico con la localidad de Las Parejas, porque allí está Claudio Urquía, Tiro Federal y Deportivo Morteros, juega un nuevo partido por el TNA, esta noche a las 21 horas. Antes de eso, Claudio nos hace vivir un poquito la previa de ese partido. Pausa, ya volvemos. 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 Verano de 1974. Cuatro amigos que recorrieron cinco estados durante 28 días. Y un largo camino que quedó grabado para siempre. Siempre. Amén. Bienvenido, Mustang. Bienvenido a Nuevas Historias. Tu mejor día es un día lactear. LACTEAR, EL MEJOR QESO ARGENTINO Agronorte tiene la solución para las necesidades de su motor y sistemas de combustible. Le presentamos el acondicionador de combustible diesel Fuel Protect. Aditivo para utilizar durante todo el año. Agrega protección y reduce el desgaste de inyectores. Proporciona un arranque más rápido, suave y eficiente. Compatible con todos los combustibles diesel. Encuéntrelos en nuestro concesionario. Agronorte, SRL. Visítenos en www.agronorte.com.ar ¡Gracias por ver el video! La Municipalidad de Morteros agradece a quienes han cancelado sus compromisos tributarios en los últimos días e invita a quienes tengan inconvenientes a acercarse al municipio para analizar cada situación y ayudarlos a regularizar sus deudas. Sigamos trabajando juntos por el beneficio de nuestra ciudad. Noticiero Regional Cooperativo Abrimos el segundo bloque de Noticiero Regional Cooperativo y como lo decíamos en el anterior bloque, tenemos toda la información acerca de la visita del vicegobernador Char Yorra a la ciudad de Morteros. Exactamente, ocurría eso esta mañana. Ya en el día de ayer comenzó a circular la información de que estaría llegando aquí a la ciudad de Morteros el vicegobernador Martín Yorra, acompañado por el legislador departamental, el contador Germán Prato, ex intendente de la ciudad de Morteros. El motivo, la entrega de los créditos del programa provincial Vida Digna. Pero esto es lo que ocurría. Maggie Ferrari y Cristian Cagliero estuvieron allí en esta conferencia que en principio se iba a realizar esta entrega, que se iba a realizar en un principio en el Consejo Deliberante y a media mañana se cambió la información y se realizó en el auditorio de la biblioteca. El vicegobernador Martín Yorra junto a legisladores provinciales se llegaron a Morteros para entregar 39 programas Vida Digna destinados a la asistencia económica a familias vulnerables para construir un baño, una habitación o realizar mejoras en sus viviendas. El programa reparte créditos de 25 mil pesos en dos partes. La primera de 15 mil pesos y dentro de los tres meses siguientes se otorgan los 10 mil restantes. Aprovechando la visita del vicegobernador, el intendente doctor José Bría agradeció los aportes del gobierno provincial, destacó el trabajo en conjunto e instó a redoblar esfuerzos siempre en pos del bien del vecino, sin importar el color político de sus gobernantes. Decía Martín recién, estos son los momentos lindos de la función pública en que un gobernante, un funcionario puede ayudar a la gente. Siempre digo lo mismo, los tiempos de la gente no son los tiempos de la administración pública. Siempre son más lerdos, porque ustedes esta necesidad la tienen hace unos cuantos meses. Pero bueno, llegó, llega. Y la necesidad de tener un baño en condiciones y una pieza más para las familias que han crecido hoy se van a hacer una realidad, trabajando en conjunto, la provincia y la municipalidad pensando en el hombre, en la mujer, en este caso de morteros. Así que la verdad que es un momento hermoso, sin duda que llega la gente que realmente lo necesita gente que ha sido castigada en la inundación, gente que la ha pasado mal y a nosotros no nos da lo mismo, que ustedes están mal o que estén bien. Por su parte, el vicegobernador, Martín Yarjora, anunció la pronta inauguración de la nueva línea energética de 132KB que beneficiará a morteros y la zona. Además de enumerar los distintos programas provinciales de los cuales los vecinos de la ciudad pueden gozar. Entre ellos, Más Leche, Más Proteína y Lo Tengo. Por supuesto, decirles que en este momento tan difícil, nosotros sabemos que la mejor política social que podemos tener es generar un buen trabajo, un buen empleo. Y que para eso necesitamos ir construyendo infraestructura, mejorando competitividad y por eso estamos muy contentos en que una obra que soñada y que parecía que casi imposible por el valor que la misma tiene, bien, estamos hablando más de 700 millones de pesos. Dentro de poco, esperemos que a principio de otro año o antes de fin de año, que estuvimos a principio de año con José y con Germán aquí, trabajando y pensándola que repotenciemos nuestra línea eléctrica. Tienen un hermoso parque industrial, pero sin energía es difícil que crezca. Nadie puede crecer e invertir en un lugar donde no hay energía. Y por eso hablo de la competitividad y por eso digo que dentro de poco vamos a estar inaugurando esa hermosa línea eléctrica que potencie la posibilidad de energía y más trabajo para morteros. Y así son el trabajo y el esfuerzo en conjunto que venimos haciendo. Y así es que pensamos que necesitamos generar más trabajo, más infraestructura y más competitividad. Pero me parece importante decirles también que nuestro programa de gobierno tiene mucho que ver en este momento histórico que vivimos con la presencia del Estado. Creemos, como nos pide nuestro Papa Francisco, que el Estado tiene que estar presente y tiene que tener una preferencia en aquellos que más lo necesitan y que hoy están viviendo circunstancialmente una situación difícil. La mejor manera de generar paz social, de bajar la inseguridad, es teniendo una sociedad no fragmentada. No entre algunos que tengan mucho y otros que no tengan nada. Sino que todos puedan tener un mejor futuro. Sino que todos puedan vivir mejor. Y por eso nos ven a nosotros generando tantos programas. Ustedes habrán visto el programa Más Leche, Más Proteínas, el programa de Salas Cunas, la posibilidad de abrir aulas de tres y aulitas de cuatro, la extensión de jornada, el boleto educativo, el boleto obrero, el boleto para el anciano mayor, el PPP, el PPP Aprendiz, el programa Córdoba Vida Digna, el programa Córdoba con ellas, el programa que tiene que ver, ahora que están lanzando justamente nuestro gobernador, un programa que tiene que ver para las mujeres que están sufriendo el desempleo, priorizando a aquellas mujeres jefas de hogar que le están peleando sola con sus hijos. Todos son programas que tienen que ver, como nos pide nuestro Papa Francisco, con acercar la mano solidaria de los cordobeses para aquellos que menos tienen. Y no dudo que esta pieza o este baño los va a hacer vivir mejor, los va a hacer vivir más felices. Y si ustedes son más felices, Mortero lo es y Córdoba también. Esta visita no solamente fue aquí a la ciudad de Morteros, sino que comenzó cerca de las 10 de la mañana en la localidad de Portenia, luego sí vinieron a Morteros y la gira siguió en La Paquita, Altos de Chipión, y finalizó en La Para. Ahora vamos a ver una parte de la conferencia de prensa de Yarchora que habla acerca de la ayuda para la compra de los lotes y también del crédito de Plan Vida Digna. Y recién apenas terminamos de entregar el programa, José y el gabinete y los legisladores ya estaban pidiendo más, así que no hay problema, vamos a autorizar un cupo también de 30 más para que puedan rápidamente y de ese momento sacar algunas necesidades que seguro que se quedaron en el tintero o cuando vean este programa que es tan lindo, tan bueno, la verdad que puedas tenerlo José para administrarlo y ver que está llegando la gente que lo necesita. Eso es lo importante. Es un programa especial. Yo digo, contratamos la mejor empresa constructora porque son los propios vecinos los que van a ir a comprar los materiales, van a ir a pelear el precio, son los propios vecinos los que van a construir o van a contratar a los empleados y de esa manera creo que es un voto de confianza que todos los cordobeses le hacemos solidariamente porque si ellos mejoran su casa van a estar mejor y de esa manera Córdoba también lo va a estar y Mortero por supuesto. Y también permite que el dinero gire aquí porque estamos hablando de casi medio millón de pesos en esta etapa y este dinero va a ser utilizado y va a quedar en los corralones locales y se va a mover en la propia Mortero en un momento tan difícil de la economía me parece importante. Después estábamos hablando con José también del programa Lo Tengo, la posibilidad de acceso al lote. Me estaba comentando que él ya está haciendo gestiones. El programa esencialmente es que el municipio dona la tierra y la provincia hace la infraestructura. José está viendo si la provincia puede hacer un aporte mayor. Está trabajándolo. Nosotros el programa esencialmente es ese. Son 125 lotes que vamos a hacer con infraestructura. También hablábamos con José que es público porque más allá de que no podíamos congeniar en el día para hacer la inauguración dijimos, bueno, vamos a hacerlo igual porque esto no puede esperar. Así que ya llegaron los planes que José, cuando estuvimos la otra vez, nos había solicitado que tiene que ver con los fondos de desarrollo urbano para arreglar la ciudad, para arreglar baches, para arreglar el cordón cuneta o hacer pavimento de acuerdo al esquema que tengan. Y son casi 3 millones de pesos que ya llegaron a la ciudad y si no van a estar depositados en los próximos días. Me comprometo a eso, José. Y de esa manera acompañar el plan y el gran esfuerzo que está haciendo la administración para mejorar la calidad de vida de los vecinos de Morte. Presidente, teniendo en cuenta la anuncia que dice el gobernador de los 125 lotes de infraestructura, ¿el municipio cuenta con esa cantidad o al menos una parte de esos lotes? ¿Está gestionando, digamos? No, no contamos con lotes municipales y por eso estamos trabajando con el gobierno de la provincia para que no solo nos pueda dar una mano grande con el tema de la infraestructura, sino que estamos acercándole a privados a la gobernación para poder en conjunto la provincia comprarle a un precio módico, a un precio ajustado. El otro día hablamos de 130 mil pesos del lote, que me parece que es un... 120 mil pesos del lote, que son lotes, me parece que acorde a lo que estamos manejando. Pero bueno, es una negociación. El municipio está siendo en cierta forma de intermediario y de esa manera el dueño del lote cuando lo compre le va a devolver a la provincia la infraestructura y el lote también. Y al margen de eso, también estamos como municipio en negociaciones y en diálogo con otros propietarios de la ciudad para ver si podemos comprar lotes desde la municipalidad. se hace difícil cuando el dinero no abunda, pero bueno, poniendo ingenio para ver si podemos llegar a concretar eso, ya que la realidad, ustedes me han escuchado que todos los días cuando yo tengo audiencia la mayoría, todo el reclamo o la necesidad pasa por trabajo y por vivienda. Así que ahí estamos trabajando fuertemente. Esperemos tener alguna respuesta favorable antes del fin de año. Muy bien, esto ocurría en el auditorio de la biblioteca. Estaba acompañado el vicegobernador, como ya decíamos, por el legislador departamental, el contador Germán Prato, también estaba Graciela Brarda y Manuel Calvo, representando también al gobierno de la provincia de Córdoba. Nos vamos al deporte, está con nosotros Juan Carlos Herrera, que va a tener una comunicación directa con Claudio Urquía desde las parejas. ¿Qué tal, Belén? Joaquín, buenas noches. Feliz cumpleaños para Belén, ya la voy a saludar, no pude saludarla, pero bueno, vamos a ir rápidamente, hacia las parejas, porque hoy se va a jugar, en realidad Tiro, va a jugar una nueva fecha del torneo nacional de ascenso. Así, frente a Esportivo las parejas y lo tenemos a Claudio Urquía, quien, por supuesto, es el relator de aquí, del Canal 50, en las transmisiones, espectacular, ha salido lo que fue la transmisión aquí en Morteros, el pasado día viernes. Claudio, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Todo bien allí, por las parejas? Hola Juan Carlos, sí claro, todo muy bien, saludo a vos, a Joaquín, a todos los chicos, beso especial para Belén, el día de su cumpleaños. Sí, nos encontramos con una institución realmente increíble, desde lo bella, desde lo amplio que tiene, en todos sus predios, tiene todo junto, cancha de fútbol, sabemos que este equipo, también juega el federal, son 16 hectáreas, donde hay cancha de hockey, pádel, tenis, pileta, atación, salón social, confitería y club, y también, dentro de esas 16 hectáreas, un estadio imponente, donde el Lobo hace las veces local, y donde indudablemente, está intentando, empezar a cosechar triunfos, no ha conocido la victoria, todavía el esportivo, las parejas, asistieron, más allá, ese arranque, en Santiago del Estero, estuvo cerca, en San Francisco, no estuvo tan lejos, el viernes, en condición local, pero claro, tratando los equipos, de ir acomodándose, en la competencia, es todo un tema, los arranques, siempre, son difíciles, para todos, más allá, de esa racha, que tuvo en el arranque, Barrio Paz, la noche cayó, frente a Unión de Santa Fe, en condición de local, nos está mostrando, un equipo, un torneo, extremadamente parejo, donde los equipos, insisto, con el correr de la competencia, se van acomodando, y veremos, quién es, el que mejor se acomoda, para el esportivo, las parejas, una prueba importante, ante su gente, insisto, en esta necesidad, de ganar, y lo mismo, para Tiro Federal, no, hoy, creo que ya se eche, tendrá algunos minutos, e intentará, el equipo de Lucato, llevarse una victoria, siempre complicado, es ganar, en condición de visitante, siempre es complicado, ganar el TNA, más aún, en condición de visitante. Claudio, con qué se va a encontrar Tiro, con qué esportivo, las parejas, un desconocido, para lo que, más o menos, obviamente, hablamos del TNA, porque es un equipo nuevo. Ascendió el año pasado, recuerden que el Federal, fue un cuadrangular, que se disputó, en la cancha de cerro, en Buenos Aires, donde este esportivo, las parejas, ganó el primer partido, jugó la final con Temperley, que fueron los dos equipos, que ascendieron. Los que jugaban la final, automáticamente ascendía. Bueno, Temperley fue el campeón, del torneo federal, y su campeón, fue este esportivo, las parejas, que tiene entre su plantel, no muchos nombres resonantes, como para allí, para la competencia, no tiene Tiro, hablar de Bresa, hablar de Locke, hablar de Ceruti, o del propio Mileno Correa. Pero a veces, los nombres no garantizan, muchas cosas. Si después, el desarrollo, uno puede marcar en el esportivo, las parejas, el malo loco, el hombre de Villa Concepción del Tío, que pasó en algún momento, por Tiro Federal, cuando torneo, justamente federal, que pasó por Sociedad Esportiva de Voto, y hoy encabado aquí, en esa, insisto, enorme institución, con una prolijidad, una delicadeza, en cada uno de los sectores, que uno recorre, realmente envidiable. Nosotros, aquí estamos, por supuesto, el miércoles, estaremos comentando, también les llevaremos imágenes, para mostrarles algo, lo que les contamos, algo de lo público que pueda mostrar, porque, insisto, esto es enorme. Si le sumamos, esas 16 hectáreas, viendo para el norte, 8 hectáreas más, fueron donadas por Jorge Valdano, el ex técnico del Real Madrid, es de aquí, de las parejas, y es de este club. Entonces, le sobra un pedacito de tierra, le regaló 8 hectáreas, como para que el club se prolongue más, aunque quiero decir, que en poco tiempo, esta institución, tendrá 24 hectáreas, para poder disfrutar de todos sus socios. Los socios, de esta institución, como muchos clubes, tienen la potestad de un jardín infante, tienen la potestad, también, de una mutual, descuentos importantes en farmacias, quiero decir, que muchas instituciones, se han acoplado de esa manera. Bueno, ya que está el esportivo, la pareja, haciendo movimientos precompetitivos, los propios, tiros federales, deportivos morteros, en 23 minutos, se estará arrancando el juego por aquí. Claudio, la última, ya para liberarte. ¿Se sigue sustentando todavía los deportes profesionales, por decir alguna forma, allí en las parejas, con lo que es la cosecha de las hectáreas? De todo un poco. Sí, sí. Este club tiene asociados realmente muy importantes, que son los que colaboran, una alimentaria deportiva a nivel nacional, no tengo presente si es a nivel internacional, que también oficia algunos autos de carrera también, y lo que tiene que ver con el bingo, ¿no? Nos decían que es un bingo muy grande, entre el bingo y la rifa se recauda el dinero que sustenta y la mantención de estos clubes. 15.000 habitantes tienen las parejas, escuchen, 15.000 habitantes, 3.500 socios tiene el esportivo de las parejas. Habla de la convocatoria, claro, al tener tanta disciplina, tanta actividad, que indudablemente eso atrae a la gente para asociarse a este bonito club. Claudio, buena transmisión, te liberamos, y desde las 21, allí por supuesto con Radio Verano Suardi. Gracias Juan Carlos, Joaquín, de nuevo un beso a Belén y a todos los chicos, que la pasen lindo. Allí estaba Claudio Urquía, con la comunicación telefónica, de lo que tiene que ver por supuesto con el TNA, tiro juega a la hora 21 en las parejas. Muy bien, en un ratito seguimos con el deporte, obviamente vamos a hablar de fútbol, vamos a hacer un pequeño adelanto de a dos toques, y también vamos a hablar de pádel y de asociación deportiva, 9 de julio por supuesto, pero tenemos que contarles más de lo que ha ocurrido el fin de semana. Ahora nos vamos a lo que ocurría el fin de semana, ya que se realizó una intervención cultural en la Plaza San Martín, que fue intervenida por primera vez con música y tango. Se trata de la primera experiencia callejera, que lleva la cultura a distintos espacios de la ciudad. Con una excelente repercusión, el domingo los artistas volvieron a la calle, en este caso con la primera experiencia callejera de arte urbano. Músicos y bailarines de tango pudieron regalar todo su arte a los ciudadanos de morteros. Estas actividades van poniendo fin al año. Desde la Dirección de Cultura, se decidió realizar diferentes presentaciones de las actividades de los talleres, para que la comunidad pueda disfrutar de las actividades que realizan durante todo el año. De esta forma, desde este fin de semana y hasta el 11 de diciembre, la cultura se va a apoderar de la ciudad en sus diferentes manifestaciones. Se trata de una nueva experiencia de intervención cultural en la ciudad de Morteros. Muy bien, ya le vamos a seguir contando un ratito más qué ocurrió, además de esto, durante el fin de semana. Pero tenemos que hacer una pausa, ¿no? Pausa. Si la pauta no está mal hecha. Pausa, vamos a la pausa. Vamos a hacer una pequeña pausa. Al regreso tendremos más deporte, ¿eh? Porque sigue Juanca con nosotros. Vamos a adelantar un poquito lo que será la dos toques de un ratito, que tiene básicamente fútbol, fútbol federal, la actividad de tiro federal y deportivo morteros que ha tenido en la ciudad de Córdoba. No ha sido una buena cosecha, pero de eso ya va a estar hablando Juanca Herrera en un ratito. Ya hablamos. Vamos. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.